Llegó el momento de recibir a nuestra compañera Nora Dacier Bedoya en su sección Aquí Entrenos. Hola, bienvenidos a Aquí Entrenos, les recuerdo el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entrenos, sigue la gente quejándose de los malos olores en Santa Rita, en los barrios del sur, por favor, ¿qué vamos a hacer? Otra vez hubo reuniones, pero han vuelto los malos olores, ya no se los aguantan, la gente se está quejando, por favor, necesitamos un SOS nuevamente a ver qué se puede hacer, señores, aquí Entrenos. Oiga, aquí Entrenos, anoche hubo un homicidio en el norte, pero aquí en la parte central de Uga, pues también un atentado sicarial que dejó un herido. Pero señores, resulta que las personas que van a grabar, los periodistas que van a grabar, o cualquier persona que tenga y que quiera grabar, eso es un derecho. Usted no puede prohibirle a nadie que grabe cuando estén haciendo un operativo, porque eso es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Cualquier persona puede grabar. Nunca hemos entendido por qué se enojan los de la policía, por qué se enojan los de la SIJIN, por qué se enojan las personas si uno coge un celular a grabar. Que a veces no utilizamos esas imágenes, porque a veces vemos unas imágenes terribles, pero todo el mundo tiene derecho a grabar. ¿A qué viene este comentario, señores? A que en la noche anterior, una de las periodistas que estaba grabando fue, pues, como increpada de una manera agresiva. Yo diría muy agresiva, según nos cuentan, fue un miembro de la SIJIN muy agresivo con los periodistas, por Dios. ¿Usted quién es? Muéstrame sus documentos. No, señores. Y más con damas. Yo siempre he dicho, hombre, uno merece respeto. De cualquier persona, usted como mujer merece respeto. Entonces, nos queda muy mal parada una institución, porque a veces una sola persona comete actos que no debe. Pero, vuelvo y repito, usted como ciudadano, usted tiene derecho. No es que, ¿por qué le van a quitar a usted celular? ¿Por qué le van a prohibir? Si es que usted es un ciudadano con todos los derechos. Así que, mucho cuidado con esto, ¿no? Ojo con esto, como decía mi mamá. Oiga, resulta que entre los dos puentes, entre el puente vehicular y el puente peatonal del SENA, pues, la gente está muy preocupada, porque es que está brotando, no brota petróleo, no, señores, está brotando agua. O sea, que tiene que haber un daño muy grande para que el agua se esté filtrando a través del pavimento. Entonces, el llamado es para que no se vaya a ocasionar algo mucho más grande, sino que remediemos inmediatamente, en la menor brevedad, este daño que se está presentando ahí, en lo que es el rombo y del SENA, señores. Oiga, otra queja. Esto es de los barrios de Oriente. Resulta que hicieron un arreglo, una poda. O sea, no se sabe realmente qué fue lo que hicieron, por ahí en una dirección de la calle, se estaba 4D04. Pero el hecho fue que dejaron muchos cables en el piso. Entonces, la preocupación es de qué son estos cables. Son peligrosos, ¿por qué no los recogieron? ¿Qué sucede? ¿Qué hace la gente que tiene sus niños, sus mascotas, y que ve todos estos cables en el suelo? Por Dios, la empresa que hizo esto, por favor, miremos a ver. Y o alguien que sepa de qué son esos cables, pues llamar a la empresa que realmente tiene que ver con estos cables que quedaron en el piso, señores. Oiga, qué bueno, nuestro alcalde está en Bogotá. Se fue para el Ministerio de Vivienda. Ojalá traiga muy buenas noticias del Ministerio de Vivienda, porque yo creo que Buga necesita. En Buga se necesita mucha vivienda. Hay déficit de vivienda. Y esta es una buena noticia. Que se haya ido, pero que traiga mejores noticias. Que algo, algo muy bueno suceda en Bogotá con el Ministerio de Vivienda. Oiga, y aquí entre nos, se alargó el toque de queda. Sí, señor, hasta el 31 de mayo tendremos toque de queda a partir de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Así que no se confíe, ¿no? Hay toque de queda hasta el 31 de mayo, señores. Y por último, seguimos celebrando los 451 años de nuestro municipio. Recuerde que hay muchas actividades, unas virtuales, otras semipresenciales, otras presenciales. Así que mire la programación y a disfrutar de estos 451 años de nuestra querida y amada ciudad Guadalajara de Buga. Ya me pido, recordándoles el correo bugavision.com Escríbanos y aquí tendrá cabida el próximo lunes, el Día de la Mujer. Para ellas, todo nuestro respeto. Que vivan las mujeres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!